...y hasta mañana. Señores, arrancamos ahora sí, oficialmente ya somos grandes con esta información. Lo que decimos en vivo, Nelson Castro en Venezuela, en instantes nada más. Va a estar conversando con nosotros, ahí lo ven, ahí lo tienen. Un gran periodista, un gran cronista, Nelson Castro, en un día sangriento. Así hay que decirlo, en Venezuela, dos muertos el día de hoy. Uno de 14, otro de 16, suman cuatro los fallecidos, muchos heridos, muchos detenidos. Y la gran pregunta, ¿va a terminar preso Juan Guaidó? ¿Qué puede pasar con el régimen de Maduro si mete preso a Juan Guaidó, que es un hombre que es un presidente reconocido por más de 52 estados nacionales? En un rato toda la información con Nelson Castro en directo y en vivo desde Venezuela. Pero además, por supuesto, día importante en la política, Santiago, Lucía, bienvenida, Marcela, buenas noches a los tres. Día importante porque el gobierno cambia la estrategia y acuerda con el peronismo. Así es, está negociando el gobierno con el peronismo no kirchnerista. Diez puntos básicos de distintos temas, sobre todo para dar certidumbre antes del inicio de la campaña electoral. Diez puntos que son casi todos económicos. Todos económicos y hay dos que son cruciales y que tiene aroma de que no va a ser fácil la discusión. Una reforma previsional y una reforma tributaria con el objetivo de bajar la carga tributaria. En un rato te vamos a contar, pero una perlita para arrancar. Están llamando funcionarios del gobierno para pedir a empresarios de primera línea que salgan a apoyar estos 10 postulados. ¿Por qué? Porque puede haber algunos personajes del frente opositor más racional que boicoteen esta propuesta. Muy bien, importante esto que plantea Marcela. Lucía, bienvenida. La recuperamos luego de sus vacaciones. La plata de Florencia Kirchner. Ella está en Cuba, pero su plata está acá. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar con casi 6 millones de dólares, Diego, que tiene Florencia Kirchner? ¿Dónde están? ¿Qué va a hacer la justicia con ese dinero? ¿Cuándo se podría tomar una decisión sobre esa gran cantidad de dinero? Que es uno de los puntos más complicados en la justicia para la hija de Cristina Kirchner, que continúa en Cuba. Y dos invitados de lujo también. Dos números, uno en lo suyo. Jorge Fernández Díaz, escritor, periodista, miembro de la Academia de Letras. Y Gustavo Grobocopatel, uno de los empresarios agropecuarios más importantes de la Argentina. Todo eso, programón, esta noche. Aquí en Ya Somos Grandes. Ya Somos Grandes. Es presentado por Despegar.com Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. Muy bien, señores, lo prometido. Estamos en Venezuela con Nelson Castro, el corresponsal aquí de TN, de Telenoche, en vivo e indirecto desde Venezuela. Nelson, buenas noches. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bella noche para todos ustedes y para todo el equipo. Aquí estamos en Caracas, exactamente en este momento, 9 y 5 de la noche. De un día que termina con mucha tensión después de las resoluciones que tomó el Tribunal Superior de Justicia que han marcado la detención, la orden de detención para Leopoldo López. Y por supuesto, Leopoldo López que está en la Embajada Española, la Embajada Española que ha dicho que no lo va a entregar a tensión con estas palabras. Y esto marca un escalón más en esta tensión y en este proceso final, definitivo, que se está viviendo en este enfrentamiento entre Guaidó y Maduro. Enfrentamiento final. Cuando digo definitivo es porque esto va a una definición. No se sabe si va a ser mañana, dentro de un mes, dos meses. Pero lo que quiero marcar es que no hay vuelta atrás en este enfrentamiento que es clave para Venezuela y que por supuesto tiene un costo en lo que es desde el punto de vista socioeconómico y en vidas, cuatro muertes enormes, Diego. Impresionante. Ahora Nelson, cuando vos decís que esto va a una definición, planteás una definición todavía con final abierto. A ver si lo pongo en estos términos. ¿Puede perder Maduro o puede perder Guaidó también? Absolutamente. Mira, esto es así. La ecuación es muy clara. La calle está con Guaidó, los cuarteles están con Maduro, pero el ejercicio del poder lo tienen los cuarteles. Y esto está claro. Y esto fue lo que pasó. Hoy se sabe muy bien, Diego, ya nosotros lo venimos contando, pudimos saber con todo detalle cuál fue la historia del alzamiento del 30. El alzamiento del 30 iba a suceder el primero. Se adelantó. Había una negociación importante. Exactamente. Se adelantó ¿por qué? Por dos cosas. Primero porque hubo una filtración del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia, hacia el Tribunal de Justicia. Y entonces el Tribunal de Justicia iba a ordenar el 30 la detención de López. En conocimiento de esto, la jueza Mariela Godoy, vos viste que hace unas 24 horas, ella renunció al tribunal. Nadie entendió por qué renunciaba. Renunció por esto, porque ella sabía que el tribunal iba a ordenar la detención de López. Increíble. Y entonces esto llevó, esta filtración al Tribunal de Justicia, a que el SEBIN apurara la liberación de López. La liberación de López se produce a las 6 de la mañana del día 30. Los cuarteles dormían. Cuando despertaron con la novedad, no estaban preparados para enfrentar lo que significó la contraofensiva del gobierno... ...y obviamente la falta de comunicación y de logística que hizo que los que iban a apoyar a Guaidó finalmente no lo hicieran. Por eso falló el acto insurreccional, que era un golpe, obviamente institucional, que iba a dar Guaidó. Y esto lo ha complicado todo absolutamente. Te quiero preguntar por vos, Nelson, también, por cómo es estar trabajando allí en Venezuela. Imagino que es peligrosa cada salida con nosotros, cada aparición en vivo que hacés por la televisión. ¿Tenés ahí gente siguiéndote de cerca, tratando de evitar que hagas tu trabajo? Mira, es difícil, Diego. Acá estamos trabajando, quiero nombrar al equipo, con Maximiliano Heiderschatt y con Federico Gandolfi. Es muy difícil. Hay que tener cuidado a cada momento. Hay que estar moviéndose por todos lados, porque el riesgo es realmente permanente. Todo el mundo se siente espiado. Todo el mundo te habla en voz baja, todo el mundo te dice, estén acá poco tiempo y váyanse rápidamente. Hay lugares donde, por supuesto, no se puede estar. Nosotros, como vimos en alguno de los videos del día, estuvimos recorriendo el cuarto de Carlos. Ahí tenemos, como es lógico, también alguna dificultad. Recordemos que el régimen de Maduro... Sin detenerse. Ahí te recuperamos, Nelson. Te pedimos un segundito, pero bueno, estoy contando justamente que entre las medidas que ha tomado Maduro estos últimos días fue bajar la palanca de las comunicaciones, cerrar las redes sociales, dar de baja algunos poquitos canales de televisión internacionales que todavía tenían lugar allí en Venezuela. Te cuento, Nelson, que estamos aquí en el estudio con Jorge Fernández Díaz y con Gustavo Grobocopatel. Me gustaría, Jorge, consultarte una opinión de esto que está contando Nelson, de esto que está pasando en Venezuela también. Bueno, en principio impresionante. Además, te mando un abrazo muy grande, Nelson. Me parece que es una cobertura espectacular la que estás haciendo, David, durante el día. Creo que Venezuela hoy es la gran noticia mundial. Todo lo que ocurre en la Argentina, además resuena de manera muy especial. Venezuela es abrazado como un modelo todavía querido y un primo hermano del kirchnerismo, ni más ni menos. No ha logrado nunca el kirchnerismo separarse de este proyecto, de este socialismo del siglo XXI que terminó en una verdadera catástrofe, que amenaza como una especie de guerra civil, Dios quiera que no ocurra, o una invasión norteamericana, que espero que realmente a los norteamericanos no se les ocurra hacerle ese favor tremendo. Pero aquí en la Argentina esto resuena muy fuerte porque una facción, una parte del peronismo con votos y con representación, siguen creyendo que ese camino es posible. Y quedó claro esta semana, quedó muy claro esta semana. Y quedó muy claro, esto tuvo un gran impacto, particularmente esta semana. Se discute en la Argentina, en el fondo, entre dos sistemas, casi te diría de vida, dos sistemas políticos completamente distintos. Sería muy fácil para la Argentina discutir a alguien que maneja mal la economía, o que no manejó del todo la inflación, o que no puede controlar del todo el dólar. Sería muy fácil una alternancia con una fuerza política dentro del sistema, como ocurre en Chile, como ocurre en Uruguay, como ocurre en Europa y en las principales democracias occidentales. El problema es que los que están del otro lado de este gobierno, los que se plantean como una alternancia, plantean un chavismo a la Argentina. Recordemos que hay gente que cree, que quiere ver a Maduro, en Maduro, una especie de Perón del 55. Una especie de Perón a punto de tener que entregar el poder, aunque parezca mentira, está en el imaginario de los kirchneristas esa idea. Yo les recuerdo que Perón, ante una situación como la que se está viviendo, donde la calle está perdida, y aún Perón teniendo la posibilidad del ejército, de las fuerzas armadas a su favor, las declinó para que no haya este tipo de degradación, de bochorno y una guerra civil. No se hubiera llevado a una guerra civil. Está Nelson, nos queda muy poquito de satélite, pero quiero preguntarle a Nelson antes de despedirlo. ¿Pero crees que hay alguna posibilidad concreta de que se desate algo parecido a una guerra civil en Venezuela oficialmente? Bueno, es el temor que hoy hay. Esto que cuando vinimos hace un mes era algo lejano, casi imaginario, hoy comienza a ser parte de una realidad, en cuanto a posibilidad. Hoy hay una frase que fue impactante, que nos la dijo un señor muy humilde, a quien nadie puede calificar ni de oligarca ni de nada. Había un señor que además nos decía, mire, yo no estoy con Guaidó, estoy contra Maduro porque esto hay que terminarlo, ¿no es cierto? Dijo, preferimos morir peleando a no morir de hambre. Y esto está marcando el drama de lo que hoy se ve en Venezuela, porque obviamente, y es muy buena tu pregunta, digo, nosotros hacemos un análisis sociopolítico de lo que está pasando, ¿no es cierto? De qué significa cada cosa y demás. La gente vive la miseria todos los días, la gente vive el no saber que no tiene para comer. Hoy nosotros fuimos a un restaurante a comer, un restaurante común realmente, éramos cinco personas, gastamos 230 mil bolívares, 40 dólares. Hay gente que no gana eso en todo el mes. Totalmente. Y esto da la idea de la miseria. Por eso digo, son dimensiones absolutamente distintas. Y cuando vos ves esto, efectivamente hoy el tema de la guerra civil, hoy entra como posibilidad. Porque está claro, está claro que Maduro va a dar batalla. Y dar batalla para Maduro significa reprimir hasta matar. Significa sangre, lamentablemente. Nelson, ¿hay algo en agenda para mañana? ¿Se espera que ocurra algo de manera confirmada? ¿O hay solamente expectativa e incertidumbre? No, ya hay confirmada una marcha de los estudiantes en la Universidad Central de Venezuela. Así que ese va a ser un tema fuerte. Nosotros vamos a estar ahí. Porque además la Universidad Central de Venezuela aquí en Caracas es un bastión del pensamiento en Venezuela y con una amplia representación social. Así que esto está planeado para las 9 de la mañana, ahora de aquí, 10 de la mañana de la Argentina. Va a ser un día intenso. Está planeado también una movilización de médicos. Así que esto en principio, no sabemos en qué va a derivar esto a la luz de lo que es la detención ordenada de López. Así que mañana va a ser un día tenso aquí en Caracas, Diego. Vos tenés por supuesto la posibilidad de quedarte hasta que esto llegue a algún final o por lo menos se calme un poco. ¿Cuál es la importancia de la figura de Leopoldo López, Nelson? Porque recordemos que todo esto empieza con la liberación de Leopoldo López. Está ahí Juan Guaidó también como presidente encargado, un presidente reconocido por al menos 52 estados nacionales. ¿Son ellos dos la oposición? ¿O hay alguna otra figura que también aparezca fuerte en estos días donde se necesita cohesión y se necesitan liderazgos fuertes para aguantar contra Maduro? No, no, el liderazgo central pasa por ahí. Lo de López ha sido, para el gobierno, ha sido una cachetada enorme. Ha sido mojarle la oreja a Maduro realmente. Leopoldo López estaba con prisión domiciliaria, bueno, custodiado por un grupo además de élite del SEBIN y con una responsabilidad directa del general Figueras, el titular del SEBIN. La liberación de López ha sido para Maduro un golpe... Durísimo. ...tremendo, porque la figura de López es una figura de enorme peso que además ha tenido, digamos, ha tomado la lectitud de derivar en Guaidó. López es un hombre todavía más extremo, es un hombre con posiciones, digamos, de derecha muy fuertes, Guaidó es un hombre más abierto, pero López es un motor, es un símbolo. La liberación de López para Maduro ha representado un símbolo y para Venezuela representa un símbolo y esto es lo que más le ha molestado, le ha dolido a Maduro. Más allá de significar esto que nosotros explicamos desde el punto de vista de lo que ha representado. Dentro del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia es una fuerza fundamental del control ideológico, del control político, de la persecución por parte del gobierno de Maduro y que allí haya tenido en el corazón del centro del poder esa defección para Maduro ha sido tremenda y ha despertado lo que es la paranoia de las traiciones. Esta es otra historia que ya iremos contando. La paranoia de las traiciones, muy interesante. A mí me encanta la historia de, me encanta periodísticamente, por supuesto, de Vladimir Padrino, el ministro de Defensa de Venezuela, uno de los militares más importantes, cuya propia madre le pide públicamente que acompañe al pueblo y que deje de apoyar a Maduro. Es una historia tremendamente conmovedora y así está de dividida y de partida la sociedad venezolana. Iba a decir al medio, pero no es al medio. Uno, por lo que puede ver, hay una enorme mayoría que está justamente queriendo que se vaya a Maduro y que cambie la realidad del día a día de Venezuela. Recién decías, Nelson, fuimos a comer, pagamos unos 40 dólares, estás ahí con el equipo, con Max y con Fede, que conozco a ambos y que sé lo bien que laburan. ¿Cómo es el día a día ahí? ¿Cómo se están arreglando para pasar inadvertidos? Lo que se pueda contar, obviamente, porque allí en Venezuela se ve mucho TN, además. Bueno, por supuesto que este día a día exige prudencia, mucha prudencia, exige timing, mucho timing, y por supuesto exige la capacidad de trabajo que tienen tanto Federico como Maximiliano para entender lo que está pasando y además el seguir las indicaciones de aquellas personas que nos están guiando por Caracas. Disciplina. Importante, mucha disciplina. Hay tres elementos fundamentales para poder trabajar aquí con libertad, efectivamente. ¿De qué te cuidas? ¿A qué estás atento? Todo el mundo... Mira, estamos atentos a lo que, por ejemplo, puede ser que estés hablando y pase un auto de la policía. Eso tenés que estar muy atento. Sí, en cuanto pasa un auto de la policía, vos sabés que tenés que apurar la crónica. Hoy tuvimos que terminar antes una nota con Guillermo Lobo porque ya la persona que estaba con nosotros haciendo una nota de guía nos dijo, pasaron cinco minutos, es mucho tiempo para estar quietos en un lugar. Así que este es un elemento que, por supuesto, nos pasa a nosotros y a muchos. Quiero decirte una cosa, Diego, mira, ves atrás mío hay un edificio a oscura. Sí, se llega a ver, ¿no es cierto? Se llega a ver, ahí abrió, le dio más luz, Fede, sí, sí, ahí se ve bien. Abrió cámara, ¿no es cierto? Bueno, ese es el hotel de La Merced. Es un edificio de unos diez pisos. Allí Guaidó pasó dos noches cuando Maduro se enteró de no cerrar el hotel. ¿Cerrar el hotel directamente? El hotel está cerrado, echaron a la gente. Cerraron el hotel, lo ves ahí a oscura, a la gente le echaron, se quedó sin trabajo. Creo que es un buen ejemplo que grafica lo que pasa en Venezuela hoy día. Perdóname Nelson, el nivel de autoritarismo y totalitarismo extremo llega a que el presidente Maduro, que está ahora al frente de Venezuela, ordenó cerrar definitivamente un hotel y echar a todo el personal porque lo hospedaron a Guaidó dos días. Efectivamente, es así. Así que es la historia, como ves, el edificio está absolutamente cerrado, y estamos tapados por una planta, no podemos movernos mucho para no perder señal, pero vos ves el cartel del hotel que está allí. Está cerrado, absolutamente cerrado, a oscura. ¿No es cierto? Bueno, esa es la historia. Y como de esa historia hay realmente muchísimas de las que están pasando aquí. Algunas las estamos conociendo, otras no, pero esto te está marcando cuál es la desesperada realidad de la gente. ¿No es cierto? Por eso, hoy una de las imágenes que tomamos es de la gente haciendo cola para buscar los pasaportes. La gente que está haciendo cola para buscar los pasaportes, que le demora más o menos cuatro meses, cinco meses, seis meses, en su mayoría no hay gente que lo haga para viajar por turismo. Hay gente porque se quiere ir del país. Ahora, esto que estás contando... Así que esta es la realidad. La realidad, eso te iba a decir. Estás contando la realidad, les toca vivir por trabajar allí, lo que viven muchos venezolanos en el día a día. ¿Cómo es pagar esa fortuna que decías? Me refiero en cuanto a cantidad de ceros, una moneda tan devaluada. Hay 10 millones por ciento de inflación en Venezuela. 10 millones por ciento. Lo contaba el otro día Martín Tetás, era increíble. Es la peor tragedia económica de la región sin que el país se encuentre en una guerra con otra nación. ¿Qué significa? ¿Cómo es pagar con tantos billetes? ¿Dónde llevan la plata? Porque mucha gente no tiene ni siquiera dónde guardar el volumen de billetes necesarios para ir a comprar pan, para ir a comprar leche al supermercado. Bueno, por supuesto. Por eso ha generado eso, genera robo y demás. Pero te doy otro dato para que veas de lo que está pasando. Y lo han publicado algunos medios, ¿no es cierto? Con todo lo que significa buscar ese dato. Los ladrones en Caracas están viendo dificultado su trabajo, entre comillas. Porque la gente no tiene plata. Claro. Entonces, van a robar... Están en crisis hasta los ladrones. A los ladrones. Entonces, obviamente, hubo una nota muy interesante de The Wall Street Journal sobre esto. Y entonces, es un verdadero problema. Porque vos podés hacerte de un, no sé, de un objeto, un aparato electrónico y demás. Pero ¿a quién se lo vendés si no hay plata? Porque este es el problema. ¿Dónde lo haces plata si no hay plata? Así que para que vean los aspectos, que si no fuera porque es tan dramático la situación, Diego, termina siendo desopilante. Nos contaban que en otros casos están ocurriendo los secuestros, porque la inseguridad es alta, la inseguridad es mucha aquí en Caracas, de día, de noche, a cualquier hora, ¿no? Entonces, los secuestros siguen existiendo. Entonces, a lo mejor el secuestrador le dice a, digamos, el secuestrador, bueno, mire, quiero mil dólares. Bueno, tengo 50. Bueno, vaya pagándomelo en cuotas. Cuando me lo pague, todo lo liberamos. Y para que veas esto, acá me lo da Maxi. Bueno, estos son... A ver, ¿qué es eso? Acá hay... ¿Esos son los billetes, Nelson? ¿Ves esta cantidad de plata, no? Sí. ¿Y qué compras con eso? Más o menos, ¿qué compras con eso? A ver ahora. Bueno, estos son 15 dólares. No hay nada para decir. Lo ven acá, lo ven bien, ¿no? La imagen es impresionante. Todo esto es 15 dólares. Acá hay billetes de 50... Correcto. O 550 pesos argentinos, ¿no? De 50, de 500, efectivamente, 15 dólares. Bueno, acá hay... Esto es una tercera parte de un salario. Dios mío. Para entender, es perfecto lo que estás haciendo, Nelson. 15 dólares. Es perfecto porque para dar la magnitud de un país como Argentina, donde hay, obviamente, alta inflación. El año pasado fue de 48, este año va a estar entre 30 y 40. Acá es un billete. Sí, sí. Eso que Nelson tiene en la mano es un billete de 500 pesos. En Estados Unidos son 15 dólares o en cualquier parte del mundo. Y ese fajo enorme de billetes, además de diferente denominación, claramente. ¿Cuál es la denominación más alta que tenés ahí, Nelson? Acá la de 500. Mirá, todos estos... Esperá que te muestro. Dale, veámoslo. Estos son de 500. A ver, está ahí de 500, ¿no es cierto? Estos son todos de 500. Hasta acá. Impresionante. A ver. A ver. Los amarillos de 500. Estos son de 500. De 500. Y los otros son de, espérate que te digo, de 50. De 50. Hay de 500 y de 50. Es una imagen muy impresionante. Perfecto. Muy impresionante. La gráfica como nada en el zona. Estos son de 500 y estos son de 50, para que te des cuenta, ¿no? Así que acá hay 10.000 pesos de 50 y el resto son todos de 500. O sea que la gente tiene que ir con eso encima, con eso en el bolsillo, con eso en la cartera, en la mochila, es recontra peligroso. Entonces, para pagar nosotros 230.000 bolívares, acá hay 100.000, tuvimos que tener de estos dos, uno más y otro medio. Claro, claro. Así que, para pagar una comida, si tuviéramos que pagar la comida... Ahí estamos viendo las imágenes. Que lo llevamos en un paquete. Ahí estamos viendo. En un paquete. Es increíble. Le entregás un paquete como si fuera una millonada, como si fuera una película de esas que roban millones y millones de dólares y los guardan en maletines para pagar 40 dólares de un almuerzo de 4. Por supuesto. Entonces, eso te genera la espera, porque obviamente en el restaurante no tienen la maquinita de contar que hay en el banco, ¿sabés? Entonces, lo cuentan, digamos, como lo cuentan en casa, ¿no? Mojando el dedo y de a uno. Bueno, así que te lleva a esperar unos minutos que se cercioren que efectivamente vos pagaste de esto. Dos paquetes y medio de esto. Así que llevó casi 10, 15 minutos tener que pagar esto. ¿Y cómo se consigue, Nelson, ese dinero? Porque imagino que el tipo de cambio también es súper variable. El tema del dólar oficial, del dólar paralelo, hay 200 valores distintos de la moneda. ¿Cómo te haces del dinero? Dólar oficial 3.000, espera que le pregunto a Maxi, ¿cuánto? 6.000. 6.000. 6.100 dólares el paralelo, ¿no? Bolívar por dólar. Correcto, Bolívar por dólar, correcto. O sea, el oficial, 3.200 bolívares por dólar, 6.100, 6.200 bolívares en el mercado real por dólar. Por supuesto que entonces no conseguís. Vos querés cambiar en el hotel, en los hoteles en el mundo te cambian más o menos cuando venís. El dólar te lo cambian en todas partes. Correcto. No te lo cambian. No te cambian. Fíjese el valor, no hay efectivo. No hay efectivo. Imagínate vos que además, por supuesto, un hotel te dice, bueno, imagínate tener que cambiar, Diego, que en el hotel vos quisiera cambio 20 dólares. No, claro. ¿Te imaginas lo que significa para el hotel tener, digamos, esta cantidad de billetes multiplicados para decir, bueno, vamos a cambiar el hotel mil dólares por día? Claro, no hay lugar físico para guardar esa cantidad de billetes. Imagínate que van 10 turistas con 100 dólares cada uno, tenés que tener una habitación llena de billetes. Por supuesto. Como las de Lázaro va, es más o menos. Como la bóveda de Lázaro, exactamente. Para tenerlo en cuenta, sí. Es impresionante. Así que esto te da idea de la dificultad que representa para la gente, ¿no? Que además no puedes adaptar porque decís, bueno, el que tiene tarjeta, va con tarjeta. Pero no todo el mundo tiene tarjeta acá. Tiene que ser una tarjeta acá. Es una utopía que mucha gente ni la conoce, ¿no? No, claro. No, claro, ni imaginable. Así que todo esto termina favoreciendo una economía informada porque además toda la gente tiene el trabajo formal y un trabajo informal. Es increíble porque la gente se acostumbra a vivir a esto como seguramente nos acostumbrábamos nosotros alguna vez que estuvimos para la administración. Pero es realmente impactante, ¿no? Muy impactante. Que te venga una comida a valor 230 mil bolívares es una cosa que te dice... Realmente, habíamos llevado 100 mil y entonces dijimos, espera, trae otro paquete porque nos falta un paquete y mía. Es un delirio porque habíamos escuchado esto y nunca lo habíamos visto. Santi. Te iba a preguntar, Nelson, justamente eso. No, claro. ¿Qué te dicen los trabajadores en el hotel, en el restaurante donde vas a comer? ¿Cómo explican ellos esta situación? Mirá, es difícil hablar con los trabajadores, ¿sabes? Porque todo el mundo te habla en silencio. Entonces te dicen, ¿cómo están las cosas? Y te dicen así, te dicen, bien. Entonces algunos te dicen así, te dicen, bien. ¿Sí? Eso pasa. Y en cuanto vos preguntás, la gente dice... Cuando uno pregunta se sienten cohibidos. Porque además no saben si sos un periodista, si sos alguien del SEBIN, si sos quien. Agente de inteligencia. Así que eso, el peso sobre la libertad se siente acá en Caracas. No le doy a Maximiliano de clase, a Maximiliano. Se siente, boludo. Es difícil hablar con la gente. Está claro. Es realmente difícil. Mirá, hoy nosotros, cuando estábamos haciendo la nota, en la que apareció el señor con la molotov, hicimos hablar con una o dos personas. Cuando nos vieron con el micrófono, se fueron inmediatamente. Miedo. Miedo. No lo habíamos visto nunca hasta ahora. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu trabajo. Y gracias también, además, por la generosidad de quedarte hasta tan tarde con nosotros. Un abrazo enorme. Y seguramente seguiremos hablando estos días. El gusto, Diego, y saludo, y reconozco el trabajo, a través de Federico Gandolfi y Maximiliano Heiderschak. El saludo ahí para Jorge Fernández Díaz y para todos sus invitados en la mesa. Gracias y hasta mañana. Gracias a vos, Nelson. Impresionante, impresionante. Un caballero, un periodista de Comunal, Nelson, además, con lo de los billetes que, Gustavo, justo nos cruzamos miradas porque uno escucha, en general, de la inflación, de la cantidad de billetes, de la gente con carretilla, cuando uno estudia la historia, lo que fue en Alemania la hiperinflación en su momento, pero verlo así es muy impresionante. No sé si querés agregar algo de lo que vimos o lo que está pasando en Venezuela. Sé que es un tema difícil. Muy triste y realmente un pueblo tan querido, tan querible, que pase por este sufrimiento. Realmente tengo muchos amigos y admiro mucho al pueblo venezolano y que pase por esta situación. Realmente me llena de mucha tristeza. Es muy triste. Jorge. Es muy impresionante preguntarse cómo se llegó a esto. ¿Cómo se llegó a esto, a este disparate económico, social, político? Se llegó por la política, se llegó por la política, con un ladrillo, después otro ladrillo, otro ladrillo más, de disparates, de violaciones, de normas mínimas. ¿Cómo se llegó a una dictadura militar? Porque lo que describe Nelson es todo un pueblo, una mayoría social castigada, espiada, reprimida, con un miedo terrible y una cúpula militar. A nosotros siempre, a mí nunca me pareció que ese régimen era un régimen de izquierda, por más que tuviera relación con los cubanos. Siempre me pareció una especie de carapintadismo, ¿no? Desde el principio Chávez y ni hablar Maduro. Me parecieron como esos nacionalistas militarotes que terminaban construyendo un régimen nacionalista militar, disparatado, absolutamente disparatado, siniestro, que es apoyado por la izquierda gagá de América Latina, y no solo de América Latina. También algunos intelectuales europeos que ven, que claro, toman la precaución de seguir viviendo en Francia, en España, en Inglaterra, y no van a vivir este verdadero disparate, este régimen que no conocía América Latina en los últimos, no sé, 80, 100 años aproximadamente. Y ese régimen es sostenido, insisto, políticamente por argentinos, por argentinos con representación, por dirigentes. Hemos visto esta semana como hasta les explicaba, les querían explicar a los inmigrantes, a los pobres inmigrantes venezolanos, que estaban equivocados. A las víctimas del chavismo y de Maduro le querían explicar con pitucones en los codos por qué estaban equivocados y por qué estar trabajando acá, pedaleando una bicicleta 24 horas por día para mandar un sueldo a su familia estaba mal, y era ser parte de una conspiración imperialista. Es una política psiquiátrica, diría yo, pensar en estos términos. Pero tiene éxito, y eso es lo que, trayéndolo siempre a la Argentina, lo que produce escalofríos. Y eso quiero hacer, Jorge, me hace el pie perfecto para venir un poquito a la Argentina, porque también fue un día importante. Yo creo que fue una semana clave. El gobierno arrancó con dificultades, las tiene a nivel económico, las tiene a nivel cambiario, con el dólar, con el riesgo país, la inflación. Estuvieron los dos días de paro, sin embargo, festejó tres cosas el gobierno esta semana. La interna sindical, que quedó bien clara y bien expuesta después del martes y del miércoles, festeja también este sincericidio kirchnerista de mostrarse chavista, y después festeja en el mismo sentido las declaraciones, por ejemplo, de Mempo Giardinelli, donde dice directamente, no queremos una república, queremos que desaparezca el Poder Judicial de la República Argentina. Ahora vamos a analizar la información y los detalles más jugosos de lo que fue el día de hoy, de lo que va a ser en estos días el acuerdo grande con el peronismo. Pero te quiero preguntar, Gustavo, ¿cómo estás viendo esta semana o estas últimas semanas del gobierno de Mauricio Macri el tema del dólar, que también es importante para aquellos que trabajan con la exportación? ¿Cómo estás viendo el momento este de Macri? Yo creo que en general estamos en un periodo de mucha volatilidad, porque se solapa una debilidad macroeconómica argentina con la incertidumbre que genera un proceso electoral, digamos, tan complejo, tan intenso, tan largo, digamos. Entonces, me parece que eso converge en tener una serie de volatilidades y, obviamente, uno lo que quisiera es llegar a las elecciones con tranquilidad para poder votar con tranquilidad, lo más racional posible, a quien va a ser en los próximos cuatro años el presidente, que tiene una tarea enorme, que es la de dar vuelta a la página de décadas de creación de pobreza, entre otras cosas. Y lo que muestra quizá lo de Venezuela es que es como un ejemplo muy dramático de todo este debate sobre la democracia, el capitalismo y demás, que está tan presente y que ahí se ve reflejado en una forma, digamos, dimítrofe. Porque, digamos, sabemos que la democracia es un sistema imperfecto o que el capitalismo no ha dado respuesta a muchas cosas, aunque a otras muchas cosas sí, pero aún así no podemos estar inventando cada cuatro años si vamos a ser capitalistas o si vamos a reinventar la democracia. Gustavo, ¿vos pensás que la propuesta kirchnerista, el modelo de gestión que ya vivimos y experimentamos, podría desembocar en Venezuela? Yo siempre dije eso, sí. Conozco lo de Venezuela y yo creo que sí, porque básicamente como el sistema no funciona, por diversos motivos, lo primero que se hace es echarle la culpa a los empresarios, después se privatizan las empresas, se estatizan las empresas, después se empieza a generar determinadas intervenciones porque empieza a colapsar el sistema. O sea, el sistema capitalista funciona cuando hay cosas que hacen que funcione virtuosamente, cuando hay un estado de calidad, cuando hay competencia, cuando las cosas necesarias. Cuando eso no funciona, el capitalismo expresa lo peor y entonces deriva en cosas como la de Venezuela, donde prácticamente, digamos, se estatizaron las empresas, se bajó enormemente la producción. Creo que el tema de SIDOR es un caso muy paradigmático, que lo conocemos. Después se pone en duda todo, después se deja de exportar, se deja de producir, se entra en una espiral, digamos, de pobreza. Entonces, me parece que sí, que yo lo veía como un riesgo. Por eso es importante para los empresarios, y respondiendo a la pregunta hoy, es tener la menor incertidumbre posible. Cuando hay incertidumbre, uno deja de invertir, deja de planificar, trata de protegerse, trata de maximizar el corto plazo. ¿Y crees que puede ser Macri el garante de esto que vos planteás, de una continuidad, o crees que tiene que aparecer alguna otra opción? Ahora están, bueno, ya vamos a hablar de los detalles del acuerdo, planteando justamente esto con el Perú. Yo creo que la democracia requiere alternancia de poder. Pero alternancia de poder dentro de una misma dirección del barco. O sea, uno puede discutir quién va a conducir el barco, pero no puede discutir la dirección del barco. Y encima nuestro barco está flojo, digamos, ¿no es cierto? Entonces, me parece a mí que que haya opciones es saludable, y después la sociedad tiene que elegir cuáles de las opciones le dan más confianza para la nueva etapa que viene. Pero, ¿corres a Cristina de las opciones saludables? Yo creo que sí, porque lo que ya vimos en cuanto a la calidad de gestión y en las propuestas y la falta de autocrítica también, porque uno puede equivocarse, pero digamos, la falta de autocrítica significa que no hubo aprendizaje de eso, a mí me da por suponer de que ahí no estamos discutiendo quién conduce el barco, sino el barco va para otro lado. Y ese otro lado es en otra dirección como la que ya han llevado en Venezuela hasta los límites. Muy bien, en un rato hablamos de corrupción también. ¿Qué van a hacer con el dinero de Florencia Kirchner? ¿Qué va a pasar con esos casi 6 millones de dólares que tenía la hija de Cristina y de Néstor Kirchner? Obviamente, sin explicación, sin justificación posible. Pero hoy, lo decíamos, fue un día importante, un día de cambio de estrategia del gobierno nacional. El gobierno que hasta ahora no dialogaba de esta manera con el peronismo, se reunió el señor Rogelio Frigerio con Miguel Ángel Pichetto, con Sergio Massa, con Juan Manuel Urtubey y plantean una especie de acuerdo de país de 10 puntos claves. Así es, Diego. Es inédito lo que pasó hoy porque el gobierno se muestra dispuesto a acordar 10 puntos básicos con el peronismo no kirchnerista. Estos puntos son muy interesantes. Sobre todo, a mí me llamó la atención el último que tiene que ver con cumplir con los acreedores, que parecería una cosa obvia, pero la instalación de Cristina como candidata y con posibilidades de ganar hizo que Macri y el peronismo no kirchnerista, estamos hablando de Urtubey, de Miguel Ángel Pichetto, Massa te lo corro y ahora te digo por qué, se reunieran y dijeran estos 10 puntos, cualquiera que gane, los tiene que implementar. Ahora, te tengo un punto acá. Después quiero escuchar la opinión de Jorge Fernández Díaz, de Gustavo Grocopatel, está también la cuestión económica. Yo leí los 10 puntos, si quieren podemos repasar rápidamente, así muy rapidito para no aburrir. Pero a mí lo que más me sorprende de todos estos 10 puntos, lo busco en el teléfono, lo tengo naturalmente acá. ¿Equilibrio fiscal? Digo, fíjate, equilibrio fiscal, sostener un banco central, mayor integración del mundo, el cuarto punto es mi preferido, respeto a la ley, respeto a la ley, creación de empleo, reducción de carga impositiva, consolidación de un sistema jubilatorio sostenible, consolidación de un sistema federal, es decir, una república, la constitución, asegurar un sistema de estadísticas transparente y confiable y cumplir con las obligaciones con acreedores. Es decir, acá se junta el gobierno y la oposición para decir... Sin Cristina, ¿no? Y una parte de la oposición para decir, vamos a ser un país normal, vamos a tratar de ser un país normal. Cumplir la ley. Cumplir la ley es el cuarto punto. Cumplir la ley. Pero vos hoy en la radio manifestaste la postura de una mirada kirchnerista, por ejemplo, de hablar de un extra poder judicial, eliminarlo, eliminar una constitución y tener una constitución paralela. Es increíble que esto tenga que ser un postulado, pero el kirchnerismo no apoyaría a todos. ¿Qué busca el gobierno con esto? Es aislar a Cristina. Es decir... Aislar a Cristina. Si quieren, voten a Massa, voten a Urtuguay, voten a Pichetto o voten a este proyecto político que encabeza a Mauricio Macri. No a Cristina. Pero no a Cristina. Ahora, igual lo de Massa... Igualmente no están todos de acuerdo con estos puntos. Claro, Massa promete contestar mañana a las seis y media de la tarde. Lo va a pensar hasta mañana. Lo va a pensar. Lo va a consultar con la mujer. Porque, ¿qué es lo que dice el frente opositor? Algunos de estos puntos tienen que empezar a instrumentarse ahora durante la gestión. Que dé el gobierno un visto bueno y que empiece, por ejemplo, si el Banco Central va a empezar a vender reservas de sus arcas que cuente qué está haciendo. Hoy la nueva estrategia con la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario los ha llevado a no querer contar cuándo el Banco Central interviene vendiendo. Es un mensaje a los empresarios al círculo rojo en un momento de debilidad de gobierno. Hasta acá la información, la opinión, Jorge. ¿Cómo lo estás viendo esto? Mirá, hay que... Me parece que la vulnerabilidad de la Argentina es evidente desde hace mucho tiempo. Se estaba produciendo una cosa insólita que es esta secuencia. Miedo a Cristina, suba del riesgo país, dolarización por miedo, remarcación, aumento de la inflación, baja de las encuestas para Cambiemos y alza para Cristina. Esta secuencia donde el primero de los puntos, la piedra de toque de esta secuencia es el miedo a Cristina, terminaba fortaleciendo a Cristina. Esta era una situación política tremenda que yo le decía a la conjura de los necios. Es decir, todos los que tenían miedo a Cristina trabajaban en el fondo para Cristina, moviendo el dólar y produciendo todo lo que estaba produciendo. A menos de que el dólar se mueve por otras razones, pero... Se mueve también por otras razones. El gobierno sale a hacer varias cosas. Primero, convence al fondo de poder intervenir más. Vamos a ver cómo le va con eso. Quizás podría haberlo hecho antes, tal vez. Sale a buscar un apoyo y a tratar de dividir. Yo creo que... A ver, acá es muy importante entender que hay un peronismo que quiere jugar o puede jugar o pretende jugar dentro del sistema y está un peronismo del antisistema. Ese peronismo dentro del sistema va a tener que definirse si quiere estar dentro o fuera del sistema. Creo que... Con esto empieza a definir que quiere estar adentro. Y definir un poco. Puede discutir. Ojo que se está jugando el poder en la Argentina. Entonces siempre va a ser muy difícil que el peronismo mansamente vaya y diga bueno, esto sí, esto no. Ahora, el peronismo tiene una responsabilidad. Ese peronismo, el que no apuesta a que vuele todo en pedazos, tiene una responsabilidad con la sociedad argentina. Si luego quiere ser votado, tiene que tener una cierta imagen de responsabilidad porque la Argentina está en un momento delicado, la sociedad argentina, no el gobierno argentino, la sociedad, los argentinos, muy delicado. Entonces se espera que ese peronismo que quiere ser distinto, que no quiere al chavismo, porque yo creo que hay una divisoria de aguas si hay un peronismo chavista y un peronismo que no lo es. Hay una divisoria de aguas. Pichetto salió a criticar a Maduro y salió Agustín Rossi a apoyar a Maduro. Ahí está clarísimo y está claro cómo se vive. yo lo que creo que está pasando también es que voló por el aire el plan Somos Buenos. ¿Cuál era el plan Somos Buenos? Era un plan salido del Instituto Patria en el cual lo dice, bueno, Cristina había hecho autocrítica, Cristina quería, venía más moderada, no contra los medios, no contra los jueces. Bueno, voló en pedazo, primero con su libro, sinceramente, que lo está leyendo toda la militancia, yo lo estoy leyendo también para analizarlo, y donde hay cosas muy graves en ese libro, gravísimas, algunas han trascendido, otras no tanto. Y dichas hasta con picardía. Dichas con picardía y algunas dichas con cosas aviesas. Termina hoy de definirse, de decirse, de verbalizarse algo que está claro, que es, van contra el poder judicial, no creen en un poder como el judicial, sino en un servicio de justicia, un servicio de justicia dependiendo dependiente, por supuesto, del poder ejecutivo y de quien tiene las mayorías en todo caso parlamentarias. Lo cual es una barbaridad. Y no quieren modificar un poquito la constitución, quieren directamente crear otra constitución. Una constitución popular. Muchachos, esto se verbalizó en las últimas horas. Esto fue puesto por escrito, esto fue dicho. O sea, acá en la Argentina hay una novedad importantísima, y es que las más negras sospechas se confirmaron. Excelente, con ese punto y seguido me voy a ir a la pausa, pero quiero escuchar la opinión de Gustavo Grobo Copatel sobre este tema también, sobre el dólar. ¿Es un tipo de cambio competitivo el que tiene hoy la República Argentina? ¿Cómo es la relación de Mauricio Macri con los empresarios? Y también, ¿qué pasa con el dinero de Florencia? ¿A dónde van a ir esos 6 millones de dólares? Y también, ¿a cuánto va a estar la inflación en los próximos meses? Te lo cuento a Marcela Pagano. Después de la pausa, no te vayas. Muy bien, señores, seguimos acá. Ya somos grandes conversando en la pausa, intercambiando información y opiniones. Había quedado pendiente la pregunta que está ahí en pantalla para Gustavo Grobo Copatel, uno de los empresarios más importantes de la Argentina. ¿Es competitivo el dólar en la Argentina? ¿Está bien este tipo de cambio? ¿Cómo lo ves? La primera reacción es que me parece que debe ser uno de los pocos lugares en el mundo donde todos los días el dólar bota, el dólar nos hace vibrar, nos pone felices o tristes. Yo creo que no debe existir otro lugar donde eso ocurra. El dólar no es la causa de la competitividad, es la consecuencia de la competitividad. Es decir, si vos tenés un sistema económico más competitivo, tu peso es más fuerte. Si sos poco competitivo, tu peso es más débil. Entonces, el dólar de alguna manera expresa el nivel de competitividad de la economía argentina. La competitividad de la economía argentina es baja, ese es el punto central del debate y de la discusión. ¿Por qué no hacemos una economía más competitiva, que exporte más, que genere más inversiones, más trabajo? Y la consecuencia de eso va a ser el tipo de cambio. Si sos poco competitivo, tu peso es más débil. Y entonces, este... Necesitas devaluar para poder... Necesitas devaluar para compensar la falta de competitividad. Ahora, Gustavo, el gobierno... Entonces, ahora, mientras tanto, estamos con esta psicosis como loca, digamos, como una especie de neurosis verde, digamos. Sí, pero al gobierno le preocupa y le inquieta y de hecho hizo un cálculo para saber cómo, qué necesidad tiene de dólares para poder contener de aquí hasta agosto, de mayo a agosto, la cantidad de dólares necesarios para contener la volatilidad del dólar y cree que el campo debería liquidar el equivalente a 7 mil millones de dólares. ¿Está el campo en condiciones de aportar ese número? Entre ahora y dentro de 3 o 4 meses, seguro, este mes se liquidaron en abril 2 mil millones de dólares, casi. Es probable que en mayo, junio, julio se liquide más de 2 mil millones de dólares que es lo que venimos diciendo que va a pasar y va a pasar. Ahora, la neurosis del dólar trasciende la liquidación del campo. Es decir, este, entonces, no sé, digamos, este, la gente, digamos, los empresarios ponemos los precios en función del dólar cuando en realidad los precios tienen que estar vinculados con la oferta y la demanda. Pero claro, no hay oferta porque no hay producción y tampoco hay demanda. En fin, me parece que estamos poniendo el carro delante del caballo y bueno, ojalá tengamos la tranquilidad de poder elegir bien a quién va a ser el próximo gobierno y quién va a liderar todo este proceso de transformación estructural que necesitamos. Digo liderar porque yo creo que se necesita un acuerdo grande, ¿no? Dirección a lo que ha ocurrido hoy. Quizá con, inclusive, con mayor detalle ir profundizándolo, pero este es un gran paso. Ojalá, ojalá que sea beneficioso para todos. Gracias, Gustavo, por venir aquí. Gustavo Grobocopatel, uno de los empresarios, decíamos, más importantes de la Argentina y Jorge Fernández Díaz, tremendo escritor, tremendo periodista, miembro de la Academia Nacional, amigo de la familia, además, y tengo que decir lo siguiente, tengo que decir lo siguiente, este sábado en la Feria del Libro Fernández Díaz va a estar por partida doble, seis, de memoria te lo digo, Jorge, seis y media de la tarde, puesto 917. En la Feria del Libro Fernández Díaz firma ejemplares, ese queda ahí casi dos horas y después, a las ocho y media de la noche, el plato fuerte. En la sala José Hernández, Fernández Díaz presenta su último libro. Pero hablo de política. Pero hablas de política. A pedido de los oyentes y los lectores. De todo. Así que, imperdible con Miguel Buñas que vas a estar allí en la Feria. Yo no me lo pierdo. Excelente. Nadie, nadie se lo va a perder. Hay que llenarla a José Hernández el sábado, ocho y media de la noche, Fernández Díaz. Quedate, porque te vamos a contar qué va a pasar con la plata de Florencia. Seis millones de dólares. Seis millones de dólares, si no tapó el micrófono. Y además, pagano, de cuánto va a ser la inflación en los próximos meses. Quedate, dale. Nos come el león. Se viene la gente de La Rosca aquí en TN. Los pasillos como dropi. ¿Dónde están y qué van a hacer con los seis millones de dólares de Florencia Kirchner? Te lo cuenta Lucía Salinas. Diego, seis millones de dólares, poquito más que lo que le encontraron hace unos años a Florencia Kirchner en el Banco Galicia. Cajas de ahorro y cajas de seguridad donde ella tenía esta cantidad de dinero que todavía no pudo justificar ante la justicia. Por eso, se convierte en uno de los puntos más delicados para Florencia Kirchner en las dos causas judiciales por las que había a juicio oral con su madre y con su hermano Máximo Kirchner. ¿Dónde están? Están termosellados en el Banco Central. Hubo que cuidarlos para que de enero no se deteriore. Claro. Y por ahora van a permanecer allí. ¿Qué va a pasar con este dinero? Hay al menos tres opciones. Una, que termina en un decomiso ante una eventual condena después de los dos juicios por lavado de dinero que tiene que enfrentar Florencia Kirchner. Y también puede derivar en una demanda civil porque después, como se ha planteado en la justicia que ese dinero provino en algún sentido de los fondos que le daban a Lázaro Báez en obra pública y después todo terminaba en el patrimonio de la familia Kirchner, podría haber una demanda civil por daños y perjuicios. Seis millones de dólares termosellados en el Banco Central, propiedad exclusiva de Florencia Kirchner que todavía no logra terminar de explicar la familia Kirchner cómo ella obtuvo este dinero y la justicia va a tener la palabra final en pocos meses sobre estos fondos. Mirá, interesantísimo. Seis millones. Vengan, vengan muchachos, nos despedimos con el programa. Tenés cortito el spoiler, Marcela, de la inflación. Dale, dámelo cortito. Hay muchos gremios en este momento negociando esta paritaria y es muy importante este número que te voy a mostrar en pantalla. A ver, que salga, el número que pasó, la inflación del mes de abril, es ese número que tenés que tener en cuenta porque si perdiste contra la inflación el año pasado, pensá en esta paritaria de ahora, 4,1%. Diego, nos dijeron que iba a ser más baja, bueno, en parte es verdad. De 4,7 a 4,1. Esto lo están diciendo consultores privados, pero te digo, en el gobierno coinciden, es la proyección que tienen. De 4,7 a 4,1. Ahora, ¿qué pasa en mayo? Si el dólar logra estabilizarse en valores como los actuales, se iría a 3,5%. Es una baja sustancial, pero de todas formas sigue siendo alta. ¿Y cuándo perfora ese número? Recién en el segundo semestre, pero déjame el último datito porque te va a gustar. Dale, dale, que nos van a matar Van Der Kooi, Danedo, León. ¿Cuál es el dólar que busca el gobierno? Nacho Ulián. ¿Venderá dólares el Banco Central para sostener el tipo de cambio? ¿Para llevarlo a qué valor? A este valor que ves en pantalla. Esto quiere el gobierno es un dólar que le parece competitivo. Hay que ver si lo logran y este es el número que el gobierno pretende. Ahí está. Viste que después hay gente que no entiende lo que uno dice y hace pavada. Sí, cortito. La semana que viene te digo con quién habló el presidente Mauricio Macri para destrabar el dólar. Muy bien, muy bien. Está bien, perfecto. Increíble. Mucha información nos quedó afuera. Gracias a vos por estar del otro lado. Gracias, Fuego y Sabor por la comida para el equipo. Se quedan acá en TN con La Rosca. Hasta el jueves que viene. Chau. Chau. Chau.